Ya desde el principio juegan a esconder Que no todo es lo que parece ser Dicen blanco y negro dictando que te crees Si no estás con ellos ya estás fuera de este puto sistema With vice in disguise, the truth is out of reach It will be too late if you don't fight too